¿Ya estamos? Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas. Estamos a lunes y como un lunes más, pues vamos a hacer esta cajita que os prometí con integración de papel de arroz y estuco, ¿vale? Hoy estoy un poco dormida. Está de resaca, de resaca de... Estoy un poco dormida. De exposición. Y cansada. Pero bueno, vamos a hacer el directo, ¿vale? Y vamos a empezar ya. Vamos a ver, esto es una cajita redonda, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, lo tengo por los tiempos de secado bastante preparado. Hola, Lula. Hola, buenas tardes a todas, chicas. Estamos a lunes. Buenas tardes desde Montilla, Córdoba. Muy bien, Montilla, Córdoba. Tenemos que ir a visitar Córdoba. Que ahora más calorcido que aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aunque aquí también hace calor, ¿eh? Por la mañana y por la noche hace fresquete, pero por el día hace calor. Bueno, a ver, mirad, chicas. La caja, ¿cómo la he preparado? Le he dado una imprimación de gesso, ¿vale? A toda la caja. Y la he lijado. A mí me gusta lijar siempre después del gesso, no antes. Una vez que la tenemos lijadita y suave, he lijado con una lija de pulir que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Porque no quiero decapar, con lo cual he usado una lija fina, una lija de pulir. Una vez que la tengo lijadita, he pintado la parte de dentro con el color pétalo. ¡Qué milagro que has pintado por dentro! ¿Has visto, Oscar? Esto de la tele te está cambiando, Hoxie. Pero es que voy siempre a toda velocidad. Vale. Luego, el gesso lo he dejado en la parte de arriba y he pegado el papel de arroz con la cola de decopas. Esto lo hicimos la semana pasada. Quien no viese el tutorial, pues se va al tutorial anterior y ve todas las explicaciones de cómo se pega el papel de arroz. ¿Vale? Lo recortamos con la mano, lo rasgamos, le damos cola de decopas por abajo y por arriba. El canto, el cantito de la caja, está pintado con el color ciruela. ¡Qué súper bonito este color! Y la parte de abajo de la caja está pintada con el color té verde. Bueno, en la caja original que os hice, esta de aquí, la que hice el sábado por la noche, después de la exposición, que por cierto, muchas gracias, lo volvemos a repetir a todos y todas las que vinisteis por vuestras palabras y porque nos da mucho ánimo, ¿verdad, Oscar? Pues sí. Y nos encanta ver la tienda así de llena, ojalá todos los días la tienda estuviese así de llena, que era, vamos, un gozo ver entrar y salir gente. Y ahora te saludo a la primera que vino, Julita, que fue la primera en llegar. ¡Hola, Julita! Oye, que te guardo la tablita así que eres pintada, ¿eh? Que yo te la vendo, que se le olvidó comprarnos la tablita de la semana pasada del director. Bueno, entonces, en esta caja en la que hice el sábado por la noche, pegué este papel de arroz de los claveles, que es súper bonito. Pero, como no quiero que me queden las dos cajas iguales, en esta he pegado, ahora mismo, hace 15 minutos, porque quería que se me secase la cola de decopas, ¿vale?, este otro papel de arroz. Pero ya sabéis que disponemos de un montón de papeles de arroz súper bonitos. Bueno, que vamos a tener que reponer ya, ¿no?, el pedido de papeles de arroz. Bueno, entonces, una vez que lo tenemos ya seco, el pegamento de decopas, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ponernos manos a la obra. Voy a aplicar esto por aquí. Vamos a coger la tapa. Y voy a coger un stencil. En esta, en la original, usé este stencil, que esté súper bonito. Mira, nos están llamando. Ahora mismo nos entra un pedido. Oscar, explícales algo. Explícales algo, como el que no quiere la cosa. Pues os voy a enseñar la botellita que vamos a hacer este jueves, que vamos a hacer un curso muy breve de una horita, con una litrona de cerveza, que son estas, que nos hemos estado bebiendo este veranito. Y vamos a hacer un curso que organizan aquí una empresa que se llama Made in Zaragoza, para fomentar el comercio local. Y haremos un curso de 8 o 9, que lamentablemente ya están todas las plazas ocupadas, porque la gente que vino al curso, a la exposición, ya lo ha estado viendo. Y se nos han agotado las plazas, que ya veis que es muy sencillito, que es simplemente coger la botella, darle una imprimación, pintarla, y luego el papel arroz e integrarlo, como os lo ha enseñado House en alguno de los directos que hemos hecho. Ahí tengo a House, que se me está riendo. ¿Por qué no va a House? Es que me ha venido el pedido. Me ha venido. Es que cuando nos viene por la mañana a las 11, 11 y media, suele venir sobre estas horas, que sabe que comemos aquí en la tienda. Es el pedido de mi amigo Perardo. Julita dice que le guardes la tabla. Vale, perfecto Julita, perfecto. Bueno, vamos a ver. Es que estoy esperando a ver si lo tengo. Mira la cámara House, mira la cámara, que la famosa eres tú, la protagonista. A ver, pero que está el pobre hombre ahí mal aparcado, igual le tengo que firmar, Oscar. Las tienes que... No las tengo colgadas todavía en el Facebook, no. A ver si tengo un tiempo, que es que hemos llevado una semana un poco de locos estos días. Porque no nos ha dado tiempo a colgar. No he colgado todavía ni el maniquí, me parece. A ver si lo pongo esta tarde. Que me van a dejar... Me estoy poniendo todavía un poco al día. Bueno, pues ya veis la... Un día de todas formas, ahora si no le dirás, José, que os explique la botellita, para que sepáis cómo se hace todo esto. Porque a la gente le decíamos que debíamos hacer una botella de cerveza, y claro, la veían decorada, sin verla, sin pintar, y no se hacían la idea de cómo era la botella. Porque se quedan súper bonitas, ya lo veis. Que es muy simple, con un paprito de arroz. Bueno, ya le llaman tras, Hausita. Y seguimos con las explicaciones de la cajita redonda. Ya estás preparadita, Hausa. ¿Ya es la sección? Ya está. Las hojas están en dos tamaños. Las hojas que son tamaño A3, que es como si fueran dos folios, salen a 3 euros. Y las que son tamaño A4, que corresponde a un folio, salen a 2 euros. Eso es. Bueno, a ver si no... La caja es de madera, es una maderita muy finita. Una maderita como de balsa. A ver si no hay más imprevistos, ¿no, Oscar? Les vas a tener que explicar la botellita luego un poco por encima, para que se hagan idea. ¿Ah, sí? Hombre, conchisiles. Hombre, conchisiles. Vamos a ver. Entonces... Es que explica muy bien, me dice. Hombre, que... Bueno, no sé si me dice a mí o a ti, pero... A ver, Oscar. En esta caja, usé esta plantilla, que es como una colmena, que la usó mogollón para cosas de mix media, ¿vale? Y es súper bonita. Pero aquí, por probar plantillas nuevas, y para que me quede la caja diferente, voy a meter esta otra, que nos vino el otro día y me parece muy chula también. Bueno, entonces, una vez que está seca la cola de decopass, cogemos el estuco o pasta de relieve lisa. Esto es una pasta lisa, ¿vale? Que lo que hago es... Al reportero. Al reportero richanachero. Vamos a ver. A mí me gusta sacarla siempre en un plato. Con una espátula, porque así la puedo mover. Pedazo de espátula que te has cogido, ¿no? Sí, sí, yo grande, grande. Y me cojo un trocito de acetato, o si tenéis una tarjeta de estas que se han caducado, ¿vale? Os vale cualquier... Vale, vamos a ir rellenando. Vamos a ver. A veces es interesante pegarle a la plantilla, Jausa, como pasa de todo. No, no, no. No la pegas, no la pegas. Pues explica, explica, explica. En esto no, porque una de mis frases preferidas... ¿En la imperfección está la belleza? Sí. ¿Ves cómo me conoce mi marido? En la imperfección está la belleza. Y yo no quiero que me intentéis rellenar completamente la plantilla y que quede perfecta, ¿vale? Con el fondo blanco tampoco se queda. Se verá luego cuando le demos color. No espero ni tiempos de secado. No me importa. No me importa que quede alguna parte sin rellenar. Es lo que os digo, que en la imperfección, en este caso, está la belleza. Incluso pasa así un poquito por encima. Es que esto es lo primero que quería hacer porque a la pasta le cuesta un poquito secarse y hay que trabajarla en seco, ¿vale? Bueno, vamos poniendo más. Voy a poner por aquí otro trocito. Pues, por ejemplo, como ahí está, la flor de lis. A una alumna María José que le encanta la flor de lis. Bueno, va a haber un montón de alumnas nuevas, ¿eh? A raíz de la exposición. Mira, aquí hay más gente que ningún día también. Te saludan. Qué bien, qué bien, qué bien. Te está saludando mucha gente por aquí. Pues, oye, muy bien. Estamos súper contentos. Bueno, y ahí le voy a poner otro cachín, esta misma. Yo creo que ya más o menos lleva. Bueno, las plantillas luego hay que lavarlas, ¿eh? Yo ahora no las voy a lavar porque estamos aquí. Mirad lo que hago. Incluso con el acetato, ¿vale? Hago restregones. Por eso os decía que no me importa que quede perfecta la plantilla. ¿Vale? Quito todo ese exceso. Y esto lo vamos a dejar secar. Si os dais cuenta, he montado también por algún trozo del papel de arroz. Yo creo que se ve en cámara. Si no se ve en cámara, decirlo, chicas. Pero bueno, a lo mejor lo ven mejor cuando... Este el color ya. Cuando esté el color, ¿vale? Bueno, entonces, mientras esto se seca, como ya sabéis que me gusta explicaros cositas, ¿vale? Pues he pensado que como esta caja, la parte de abajo lleva stencil, enséñalo también, lleva el mismo stencil, pues vamos a hacer... Sí que se ve, me dicen. Sí que se ve. Sí. Perfecto. Pues vamos a hacer una pequeña explicación de plantillas de stencil. Vamos a ver. Masterclass, masterclass. Sí, masterclass, masterclass. Vamos a coger... Esto es una tablita que tengo yo de estas blancas que hago probatinas, ¿de acuerdo? Vamos a coger esta plantillita, por ejemplo. ¿Cómo se hace un estarcido normal? Un estarcido normal, como ya os he explicado en otras ocasiones, normalmente lo hacemos con el pincel de Starcir, que son pinceles especiales para Starcir, que se venden así. Que Oscar los vende muy bien, además. Los pinceles estos de Starcir son de punta redonda, pero son un poco duritos, tienen el pelo duro. Y cortito. Y cortito. Bueno, para Starcir podemos hacerlo con pincel, lo podemos hacer con esponja, lo podemos hacer con rodillo. Vamos a ver. He cogido el color vengué, voy a coger el color teja y el color siena. Porque en esta misma tablilla quiero que veáis las diferentes maneras para Starcir. Esta plantilla tiene como unos ladrillitos, unos ladrillos, ¿vale? ¿Lo veis? Pues yo quiero que no se vea solamente un color, que no se vea solamente el color vengué. Voy a coger, voy a descargar, bien descargado, lo importante es descargar. Y voy a meter suavemente tonos, el tono este del color vengué, pero muy suavemente. Vamos a hacer un stencil matizado, ¿vale? Si lo quisierais completo, que quedase muy cubierto, entonces sí que hacéis este movimiento. Pero si no, queda mucho más bonito hacer los stencil matizados, porque te dan la sensación de que está pintado y de que no es plantilla. Yo os aconsejo que lo hagáis matizado. Aquí estoy siguiendo el movimiento del ladrillo. Si os dais cuenta, ¿veis? Estoy haciendo así. El mismo ladrillo me está indicando que es este movimiento el que va a quedar mejor que no a movimientos circulares. Por ejemplo, en este trocito de aquí, que ya sale una greca, si quisierais hacer movimientos circulares, no quedaría mejor que haciéndole así, el movimiento recto. Pero no solamente me gusta que lleve un color, yo quiero que lleve más colores. ¿Qué hago? Ahí estaría así, matizado. ¿Vale? Pero voy a coger y voy a decir, no, los ladrillos tienen más tonalidades. Pues voy a coger, por ejemplo, un color siena. ¿Descargo? Descargas, porque es súper importante descargar y voy pasando también por encima. ¿Qué pasa si no descargas, trabajausita? Pues si no se descarga, pues se cuela la pintura. Debajo de la plantilla y se queda, la silueta no se queda nada marcada, porque se ven manchotes por todos lados. Claro. Vale. Pero me gusta también meter otro tono, que es el teja. Pues voy a meter también el tono teja. ¿Veis cómo va tomando? ¿Vale? Me ha pasado otra cosa. Vale, pues voy a coger el tono teja. Descargamos. Descargamos. Y le vamos a poner también un pelín de este color. Pilar, gracias, Miranda, que le guarde la plantilla. Ya lo sabía yo, que te iba a gustar, Pilar. Bueno, estas tablitas que son de prueba que luego les encanta a mis alumnas. Dicen, ¡ay, qué bonita! ¿Vale? ¿Qué voy haciendo? Voy a ir haciendo estos ladrillos un poquito por todo. ¿Vale? Voy a coger y le voy a meter también por aquí abajo. Este ensigmatizado, cogemos, descargamos, con pincel. Bueno, os lo voy a hacer con esponja, para que lo veáis con esponja. Masterclass, masterclass. Con una esponja, ¿vale? Con una esponja, cogeríamos, en este caso, descargaríamos bien y yo ya me voy a meter los tres colores, ¿vale? Cojo uno detrás de otro, para que la esponja se me quede impregnada de los tres colores. María Hippie Happy dice que a ti te queda todo de lujo, pero cuando lo hacen ellas no lo se ve tan bien. María, es que no se puede correr. María ha estado esta mañana en clase y quería llevarse la caja acabada en un plis plas. Tú lo haces aquí en el directo en un ratito. Ahí. Vamos frotando. A ver, esto es como todo. Yo aquí en los ladrillos me gusta que quede recto, ¿vale? pero podéis también hacer movimientos así, triculares. Si vas en la misma dirección se queda más marcado el mismo lado del ladrillo. Claro. Es que me gusta eso, que quede así. una muestra, una muestra. Voy, 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 Pues María, mi marido quiere que corra todavía más. ¿Ves? Qué guapo. son diferentes maneras de hacer estarcidos. Pero esto se puede hacer también con, bueno, con rodillos lo voy a hacer en la parte de atrás. Bueno, ¿qué más podemos hacer con los stencils? Vamos a poner unas hojitas a esto. Vamos a coger y vamos a hacer un desplazado. ¿Cómo se hace un desplazado? Masterclass, masterclass. Plantilla desplazada, plantilla desplazada. Sí, pero que es una masterclass completa del estercido. Sí. Se han descargado, ¿verdad? Aquí con el pincel, movimientos circulares. Vale. Y vamos dando. Ahora pintas más que antes. Sí, a ver, es que también según la fuerza que hacéis con la, con la mano vais a tener más, veis, aquí lo quiero marcado. ¿Por qué lo quiero marcado? Porque quiero hacer un stencil desplazado, una plantilla desplazada. Es decir, quiero crear una sombra. ¿Cómo voy a crear una sombra? Voy a crear una sombra porque esta plantilla la voy a desplazar, por eso le digo plantilla desplazada, Oscar. Que sale, que sale. Vale, pero quiero que lo vean. Lo voy a mover, ¿vale? Ahí, ligeramente. Esto lo tendríais que sujetar, ¿vale? Yo no me lo sujeto, pero vosotras os lo sujetáis. Porque tú no vales, jausita. Así que sí. Vale, y entonces vamos a coger, por ejemplo, oro, porque los estartidos se pueden hacer con toda clase de pinturas, a no ser que sean pinturas muy líquidas que se nos colaría muchísimo la plantilla, ¿vale? Bueno, entonces, cogemos el oro, sacamos, ¿vale? Lo saco aquí, ya sabéis que luego voy a limpiar esto, ¿eh? que no me gusta trabajar así con tanta suciedad. Por delante, voy a coger, por ejemplo, el trocito de la esponja, este que es más grandecito, para que lo veáis, y voy a untar de oro. Y descargar. Y voy a descargar. Para que te haya poca pintura, pues eche más pinturita, ¿vale? Ahí. descargo. Y voy pasando también. Lo quería hacer así, a ver si así se ve el desplazado, porque claro, cambia un pelín de verlo en cámara a verlo al natural. ¿Vale? Ahora podéis hacer así también, si queréis completar un poquito más. Bueno, como habéis pasado el fin de semana. Las que no habéis venido a la exposición, habéis visto, ¿no? Que os grabamos por fin. Un video en unos pocos minutos que tuvimos libres, porque el viernes y el sábado fue un poco locura esto. Qué locura total. A ver cómo queda. Queda súper guapo. Yo creo que se ve ahí. ¿Ves la sombra? ¿La veis, verdad? No lo sé, si la ven o no la ven. Yo la veo, o sea que... ¿Sí? ¿De decir, no? ¿Se ve? Sí. En escaroladas me ha dicho que sí. Vale, perfecto. Pues esto sería un esténcil desplazado, que también se puede hacer con estuco, ¿vale? Estuco de base. No, daríamos, por ejemplo, vamos a sacar aquí otra hoja para que lo vean. Con un tono más oscuro y luego el estuco. Eso es. Eso es. Pues, por ejemplo, lo saco aquí encima del ladrillo que había hecho. Cogeríamos, daríamos otra vez el tono oscuro, que en este caso yo estoy dando un vengué. Pero bueno, esto lo podéis hacer con cualquier color oscuro, ¿eh? No hace falta que sea el vengué. Yo son las pinturas que he cogido de aquí de clase, ¿vale? Mucho espiro. Pues aparte de que lo ven muy bien, están muy contentas con lo que les enseñas a usar. Vale, esto es el estarcido normal a movimiento circular, pero fijaros, es que a mí me sigue gustando mucho más. Hacerlo matizado, matizado quiere decir que lo hacemos a movimientos así circulares en lugar de así, tan relleno, porque aparte que duran más los pinceles, ¿vale? Siempre, aunque quede más oscuro que cuando, por ejemplo, lo he hecho en los ladrillos, si os dais cuenta, queda la tonalidad mucho más bonita. Se ven varios tonos de vengué. Por eso el matizado queda mucho más chulo. Vale, entonces, aquí lo teníamos así. Vamos a desplazar, vamos a desplazar la plantilla un pelín hacia este lado, ¿vale? Y lo podéis desplazar también hacia un lado y hacia abajo, hacia un lado solamente, eso al gusto de cada una. Y entonces, vamos a coger el estuco que lo teníamos aquí. Cuida, Oscar, que desmontas la tienda. Es que te mueves mucho, causita. Pues sí, es que, ¿vale? Y vamos a rellenar, vamos a rellenar la plantilla. Vamos rellenando. con espátula o con acetato. Si sois principiantes, yo os aconsejo que lo hagáis con acetato, ¿vale? O con una tarjeta que ya no os sirva de las tarjetas estas de sanidad, las que se van caducando, ¿vale? Es que en cámara, claro, el blanco no se te verá bien. Sí, se ve, sí. ¿Se ve? Que eso también queda muy bonito. ¿Lo veis bien, ¿verdad, chicas? ¿Lo veis bien, chicas? A ver si ¿cuándo están? Sí, ¿no? Yo creo que se ve, ¿eh? Lo fácil que se ve que haces el estuco. Yo no veo lo que leo. Se ve. Yo no veo lo que leo. Queda muy guapo, es que parece... Sí, queda muy chulo. Parece que no sea plantilla, de lo bonito de fin lo que se ve. ¿Veis qué chulo queda? A mí me encanta. Vale, es que ves, yo veo las cosas y digo esto me necesito. No es stencil, pero acabamos un poco esta tablilla, ¿o qué, Oscar? Venga, métele, métele. Metemos caña. Para completar la master. Metemos un poquito de caña, aunque sea un poquito así manchar con óxidos. Vale, me cojo los tres colores de óxidos. En otro tutorial os haré cosas de óxidos que molan mogollón. Me he cogido los tres tonos, teja, el bengue y el siena. He cogido un poco de cada. Vale, y ahora vamos a dar profundidad a esto. Esto es el defecto que tengo yo que no puedo ver las piezas sin terminar. Vale, un defecto. ¿Lo habéis visto, chicas? En cinco minuticos una tablilla que estaba blanca se ha quedado aquí ya. decorada. Un poco así de mis medios. Ahí estamos. Ahí no le pasó porque está recién dado. La pasta. pero mira, le pasó. Ahí. ¿Ves? Qué chulo. Ya tiene otro... has cogido la pintura aguada. Un poco la pintura aguadita y le voy a pasar también ahí en los cantitos. Vamos a manchar con agua. Me dice el duende del arco iris. Se ve tan nígido que le doy a tres veces a la mosca pensando que la tenía yo en la pantalla. ¿El qué? Puede haber una mosca por aquí. Sí. Sí. Es que yo no puedo dejar las cosas sin terminar, ¿eh? Es una cosa. Buenas tardes a las señoras de la extensión. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cuándo vas a empezar? En octubre ¿Vas a empezar a venir? Que te echamos de menos, ¿eh? Ya aparece otra cosa. El toque hausa que dice Mari Mars. El toque hausa, exactamente. Bueno, os hago un resumen. El estarcido súper importante. Cuando trabajamos con plantillas y pinceles de estarcir lo más importante de todo es llevar la pintura descargada sí o sí. O sea, es que no hay más. El único truco para que no se os cuele la pintura por abajo es que el pincel lleve... llevéis la pintura como si no hubiese nada. Ya lo habéis visto. Sí que cargamos pintura, ¿vale? Porque pintura sí que lleva el pelo del pincel. Pero toda la pintura que descargamos la limpiamos como, vamos, como si no hubiera un mañana. Así. ¿Vale? Lo que os aconsejo también porque, claro, la gente se cree que como lo descargamos coge poca pintura. Pero si coges poca pintura el pelo del pincel no se impregna y entonces es cuando no pinta nada. ¿De acuerdo? Pero una vez que tenemos la pintura muy bien cargada hay que quitarla. Hay que quitar la pintura. Es el único truco para que no se cuele la pintura debajo de las plantillas. ¿Cómo estarcir? Podéis estarcir con pincel, podéis estarcir con esponja y podéis estarcir con rodillo que ahora os lo voy a hacer en la parte de atrás que también es muy cómodo. Podemos hacer un color, o sea, hacer un esténcil de un color pero podemos también matizar el esténcil con varios colores y que podemos hacer también poner esténcil con relieve. ¿Cómo se pone el esténcil con relieve? Pues con el estuco. Y yo creo que no se me olvida nada más, ¿no? Segundo, ¿me puedes ascar el codo? Más abajo, más abajo. Chico, entre el camionero. Es que hay una mosca, hay una mosca pesada. Es que yo me voy a poner delante un espejo para que veáis cómo estoy, que parece que estoy leyendo un libro aquí con los dos móviles. Ay, por favor. Vale, ahora vamos a coger la plantilla y vamos a hacer el esténcil con rodillo. ¿Otro? Otro, hace otro. Masterclass completa. Esto es un curso de la CCC en media hora. No, a ver, todas estas cosas luego iremos haciendo trabajos a lo largo del año y os van a servir de mucho porque son, yo creo, nociones básicas que deberíais saber todas antes de poneros a hacer un trabajo. Luego te pones a hacer las cosas, te encuentras con un problema de esos, dices, pues si lo he hecho como la que he visto en el vídeo de YouTube, ¿por qué a mí no me sale? Y son choradicas que si te corriges el momento... ¿Cómo se hace el...? Que no me quejo, Marimar, que es que me pica y no tengo manos. Es que no tengo manos. Esto es tremendo. Vamos a coger, bueno, cualquier color, este mismo, el vengue, ¿vale? Ese lo pagarás tú o vas a usar todos. Ese lo tengo de las clases, Oscar, no seas rata. Mi mejor clienta en la tienda os quiero decir que es Hausa. Lo que pasa es que pasa de la caja olímpicamente, engancha las pinturas y se mete para adentro. Vamos a ver. Fíjate, por favor, en el rodillo, Oscar. Vamos a ver. He echado bastante pintura. Sí, sí, como si no la pagaras. Pero es que tiene que llevar mucha pintura. Me coge una cartulina que no valga. Una cartulina, pero que no sea porosa. Esa es que está como plastificada, ¿no? Sí, esta es la de la plantilla, la que llevaba la plantilla. Bueno, un trozo de papel donde le he dejado el papel. Hola, esta ahí para que sobre. Mira la conchica como te conoce ya. Es que soy generosa. Sí, sí, como no pagas, así se da a gusto eso generoso. Vamos a ver. Entonces, lo que hacemos es... Rodarlo, rodarlo, rodarlo. Mucho. Mucho, ¿eh? Incluso descargar aquí un poquito. Para que se empape bien, por favor. Yo lo que no quiero que hagáis es esto, que aplastéis así, no quiero. Yo eso no lo quiero, ¿vale? ¿Ves cómo lo voy a gastar todo, Oscar? Hombre, estás mojando el papel que no me... Yo lo que quiero. Ay, qué tontito es. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que es la plantilla, ¿vale? Y simplemente vais pasando. Sin apretar. Sin apretar. Por alguna zona se quedará más marcado. Esa camisica sin delantal, madre mía, madre mía. No pasa nada. Estamos con separación de bienes, Conchi, por eso aprovecha, por eso. Yo pago las facturas y ella gasta las pinturas. Es un acuerdo perfecto. No te quejes de tu mujer, por favor, que te hago el desayuno todos los días. Yo me casé para jubilarme a tu costa y aquí sigo con dos móviles en la mano todos los lunes. Al señorito le preparo su zumito de naranja, su tostadita con tomate para que reciba el día con alegría y de vez en cuando le dibujo corazones. En el aire. En el aire. Te hace que se está descojando a todo el mundo. Hombre, por favor. ¿Lo veis? Qué patito. Qué chulo. Esto lo podríais hacer del color que diciérais. Yo he cogido aquí el primero. Eso es el esténcil con rodillo. Eso sí, la plantilla luego hay que lavarla. Óscar, las plantillas se lavan, ¿eh? ¿Me lo dices para mí? Sí. Pero tú coges, la tiras y te coges otra. No, te las vas a lavar hoy. Después del directo. Las voy a lavar. Mientras no me digas durante el directo que me faltan ya manos. Vale. No lo sé si se ve. ¿Veis que da zonas más oscuras, zonas más claras? Es bonito también. El resultado del estárcido con rodillo es muy bonito. Se ve, se ve. Que lo haremos en algún trabajo. Bueno, y ahora nos vamos a poner con la caja en cuestión. Bueno, esperad que le paso esto ya. Vale. Amaranto la veo y súper contenta. Amaranto. Dice que qué chulo queda con el rodillo. Queda muy chulo. Mira, Pilar de la Ascensión dice las lava, Lourdes y Pilar. Pues ya te la guardamos. Al miércoles igual las tienes un poco secas ya, ¿eh? Pregunta de Samenhauser. ¿Cómo se lavan los stencils? Con agua y jabón. O puedes coger con una toallita, con una toallita húmeda, ¿vale? De bebé, de estas alcohólicas. No lo voy a hacer porque se pone en la mesa perdida, ¿vale? Con una toallita de bebé se hace muy bien. Y también hay un producto, bueno, productos como lo de los limpia pinceles, también se le echan un poquito a la plantilla y queda como nueva. Si la laváis en el momento no hay problema, el problema es que se quede seca. Claro, si se queda seca es cuando cuesta más y si se queda seca, por ejemplo, el estuco, el otro día me trajeron a mí un producto del hospital, el estéril, no sé cómo se llama, que las deja como nuevas. Yo creo que el gel este que nos echábamos en el alcohólico, ese también, se queda genial. Pero vamos, si las hacéis en el momento, cosa que no voy a hacer yo ahora, que las va a limpiar luego mi marido, quedan perfectas. Si haces esos chistes le vibra luego la imagen porque me estoy riendo. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con la cajita. En cuestión. Esterilium. Eso, eso. Nos lo han dicho mis caroladas. Eso, eso mismo. Que voy a aprender de medicina también, de tantas enfermeras y médicas que me vienen por aquí. Vamos a ver, vamos a seguir, Oscar, en directo. No vas a seguir tú, yo... Hombre, como vas a seguir. Yo grabo. ¿Os acordáis que le habíamos dado la pasta? Está secado. Bueno, vamos a pasarle un poquito la lija. Le pasamos la lija y vamos a coger el tono ciruela y el tono té verde. Los mismos que os he dicho que llevaba la caja vamos a usarlos para la integración. ¿Quién está haciendo los deberes? Té verde. Incluso, a lo mejor metemos un poquito del pétalo. Es que lo voy viendo sobre la marcha. ¿Vale? Entonces... Repite colores, por favor, Ciruela, té verde, pétalo. Muy bien. Que son los mismos colores que habíamos metido. ¿Os acordáis que os había dicho que la parte de abajo lleva el té verde, en el canto lleva el ciruela y por dentro lleva el pétalo? Vale, Martita, ya sé que eres tú, claro, yo pensaba que quién hace deberes a estas alturas de la vida, que nosotros ya hemos pasado los 50. Bueno, y entonces voy a coger el pincel ligeramente aguado, hidratado y vamos a empezar a darle color. Da un poco de susto verlo así, ¿no? No os preocupéis, no os preocupéis. Pero es que ponte la bandeja lavada, es que si no, no cajo. ¿Aquí? Óscar, te voy a regalar una cosa de esas. Me voy a hacer como valió el lazaroff, me voy a acercar y me voy a alejar todo el rato, cómo se llama ese efecto que hacía el lazaroff, eso de... No lo sé. El zoom ese que hacía todo el rato para arriba y para abajo. A ver, ya me voy a este. Voy a meter el té verde. No lavo el pincel, ¿eh? En ningún momento. Ya lo lavará, Óscar Logo. No. Que para hacer las integraciones me gusta que se mezclen los colores, ¿vale? Mis caroladas dice que es lo que más le cuesta la integración. Pues es que, a ver, con el truco que te voy a dar que lleva al final de la cajita, por eso tienes que estar hasta el final del directo. después del cuarto de publicidad que metemos al final, ahí te da los trucos. Pues ya vas a ver cómo se integra. Mirad que no estoy dando unas pinceladas perfectas para nada. Para nada. Se ve un cuadro que se ha acabado. Y tan pronto le pongo mucha cantidad, como más aguada, como os expliqué el otro día en la tablita, ¿os acordáis? Pues más o menos paso por encima, dejo alguna zona más oscura, otras más claras. Lo que es, mira, esto está, la pasta todavía húmeda. Está al dente la pasta todavía. Está al dente, que no debe de estar, vosotras, que esté bien seca. Que esté bien seca por favor de la vida. Madre mía, hoy estoy un poco, perdonadme, pero es que hoy estoy un poco así, como atontada, ¿sabéis? Pero debe ser del fin de semana. Que no he descansado. Es que es lo que os decía, que hoy es lunes, pero para nosotros es como si fuera requete viernes, vamos. Sí, sí. Pero que no es viernes, Óscar, ¿eh? No, no, quedan cinco días por delante. Bueno, vamos a dejar que se te empeñe, que lo voy a acelerar un poquito. Voy a pasarle un poquito. Esto no se hace, Esto no se hace. Eso no se hace, ¿vale? Lo que acabo de hacer. Eso caca. Eso caca. Pero es que no te creas tú, que es que... Bueno, mientras se va a secar esto un poquito más, ¿vale? Porque necesito que se seque un pelín más. La caja también lleva abajo, en la parte de abajo, un estarcido de la plantilla. Entonces, lo que he hecho ha sido, con el color ciruela, voy a haceros un trocito, simplemente, con la plantilla, aquí está. con este color ciruela, en la parte de abajo de la caja. es que me tengo que poner de pie, porque es que son muy pequeñas, me doy cuenta, ¿eh? Llegas hasta el suelo, muy pequeñita. Voy a poner este dibujo que tiene la plantilla, porque las plantillas, aprovecharlas, porque, por ejemplo, en la parte esta de aquí, es lo que he metido arriba. En la parte de aquí, se puede meter abajo, o sea, que las plantillas, dan más juego que con el dibujo completo. Exactamente, dan mucho juego. No hace falta que intentéis buscar algo que os quepa la plantilla entera. No, es que no hace falta, ¿vale? Podéis poner a trozos, un trocito de un lado, cambiáis la posición y hacéis otro trozo. Eso es. Entonces, cogemos el untado de ciruela, como siempre, descargar, y simplemente voy marcando así. Voy a hacer solamente este trocito, ¿vale? Porque, ¿qué hora es, Oscar? Hasta luego, María. Son las cuatro. Claro, por eso te lo digo. Voy a hacer este trocito, porque es que esto de los tiempos de secado es que es un... Y el verano se acabó ya, que ahora le cuesta más. Un engorro, ¿eh? Esto es un engorro. Lo de los tiempos de... Y esto lo he hecho por los cuatro lados, ¿vale? ¿Y qué más he hecho en esa caja? Pues lo voy a hacer aquí en este trocito. Pues también he manchado un poco la caja con el ciruela. No sé si se ve en la parte del canto arriba. Yo creo que se ve, ¿no? Cojo. No lo muevas tú. Si voy yo, no lo muevas tú, Oscar. Vale. Cojo con este mismo pincel y le voy dando. Voy manchando a pincel seco. Lo hago solamente un trocito, ¿eh, chicas? Va subiendo poco a poco. Voy subiendo un pelín el tono de la caja y también en la parte de aquí, del canto. Porque a mí no me gusta que se vean las cosas planas. Por eso normalmente les damos terminación o de pincel seco o de rodillo. ¿Vale? ¿Veis? Entonces voy manchando con el mismo pincel que había hecho el estarcido. Muchas gracias, Teresa. Voy. Ahí. Normalmente te lleven a ti todos los piropos pero a alguno le queda el cámara también, ¿eh? Hombre. Y eso que tengo que aguantarme la risa, el movimiento. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen, Cari? Ahí qué contentito se pone el Cari. Tienes un buen cámara, se ve todo perfecto. Teresa Rodrigo. Sí. Es nuestra médico de los martes, ¿no? No. Teresa Rodrigo es la señora que se nos presentó en la exposición. Ah, es verdad, es verdad. Que cada día la confundes con una Teresa, la pobre mujer. Además me dijo, ahora ya sabes quién soy. Es verdad que me lo dijo. Teresa, aquí mi marido la memoria la tiene chunga. Tu marido está muy trabajado este fin de semana. Ya te digo. Bueno, vamos a ver. ¿Veis? Esto es lo que lleva en la parte de abajo de la caja. El estarcido, y el pincel seco. ¿Cómo acabamos esto? La parte de arriba. ¿Se puede hacer en una lata de galletas? Sí, pero en una lata de galletas yo te aconsejo que le des una imprimación antes que nosotros usamos el todoterreno. ¿Vale? Porque es metálica, no porosa y entonces no agarrará la pintura si no tiene imprimación antes. Yo no le daría acceso. Yo le daría todoterreno. ¿Cómo terminamos nuestra cajita? Que todavía no está del todo seca, pero bueno. Paso ligeramente la lija. A ver si se va yendo. Ahora se va saliendo la plantilla. Claro. No sé si lo veis que se va saliendo por ahí el estuco que lo hemos dado antes. ¿No se ve? Sí que se ve, ¿no? Era el movimiento de mesa que llevamos. ¿Vale? Ahí tenemos. Con esto ya se nos quedaría súper chulo. Pero yo no lo dejo aquí. Hombre, ¿cómo lo vas a dejar así? Por favor. Yo no lo dejo así. ¿Por qué? Porque me gusta que todo lleve una terminación. Y si os dais cuenta en esta cajita la terminación es el color claro que hemos usado que es el té verde con un poquito del gesso lo vamos a pasar con el rodillo. Y esta va a ser nuestra terminación que nos va a dar un aspecto empolvado a la cajita. Qué bien hablas, Gauzita, qué bien hablas. No, pues yo le estoy atontada. Atontada del todo. Madre mía, madre mía. Qué color cogemos, a ver. Té verde. Que es el mismo que tenía en la parte de abajo. Ahora tengo que echar también como si no hubiera un mañana. Sí, sí, nada. Claro, porque es que el rodillo lo que tiene es que impregna mucha pintura. Gerardo, si nos oyes desde algún lado, esta chica necesita pintura gratis porque la tira. Es que la tira. Vale, cojo el rodillo. Vamos a ver. Lo paso, descargo un pelín con el papel. Se me hace pequeño la mesa. A ver, y voy a ir pasando primero a los cantos. Manchando, ¿eh? Vais manchando. No, se ve, se ve. Sin miedo. Vamos pasando. Ya parece otra cosa. Voy insistiendo. Voy de menos a más, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Vamos a pasar también por aquí. Más directos, Lula. Si estamos uno a la semana. Hombre, yo si por mí fuera ya le digo a Hausa que haga todos los días. Lo que pasa es que no le da la vida para pintar. No puedo, no puedo, no puedo. Tengo un montón de encargos. Poder sí que puedes, sí que puedes. Venga, vale. Y ahora le vamos a dar un pelín, un pelín con un color claro. Como no tengo aquí color claro, le voy a echar un poco de acceso que sí que lo tengo encima de la mesa. ¿Seríais capaz de estar todos los días aquí conectadas, paso que Lula? Ay. No lavo el rodillo en ningún momento. Importante que el rodillo no lo llevéis nunca húmedo, ¿vale? Tiene que estar totalmente seco. No podéis coger un rodillo mojado porque si no, no os haría este empolvadito, os haría más bien mancha, ¿de acuerdo? No hay que apretar fuerte, ¿no? Ahora. No, no, no hay que apretar fuerte, sí, pero me refiero que no cojo otro rodillo con color blanco, es el mismo rodillo, ¿eh? Para no pasar de un tono a otro con mucho contraste. Y le voy haciendo por alguna zona para que así se vea alguna zona más verdecita, otra zona más clarita. Aquí las tendrías todos ya colgadas, causa, se me están diciendo. Bueno, chicas, si tenéis alguna duda es el momento de preguntar. Preguntar ahora o callar hasta el próximo lunes. Pero quedan súper bonitos estos acabados. ¿Vale? Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí. Muy bonito que están diciendo, causa. Y ahí. ¿Esto cómo lo acabaríamos? Lo acabaríamos con cera. En la parte de abajo de la caja, que no os la voy a hacer, porque no os voy a hacer toda la esto, la mía, la original, la que hice el sábado, si os dais cuenta, lleva también el rodillo pasado por encima de la plantilla. que se ve ahí encima de ahí. No sé si se ve la diferencia del uno al otro. Es un pequeño matiz, pero también queda muy bonito. O sea, con el mismo rodillo que estamos, lo que hacemos es también pasar ligeramente por la caja. ¿Vale? Ahí estaría. Buenas tardes, Lourdes, Ibanita, ¿te ha gustado, Julita? Ahí estaría. ¿Vale? Esto, esto claro, lo tengo que hacer en toda la caja, que seguramente yo cambiaré este color para que la caja sea totalmente diferente a esa. Ya os subiré fotos, porque no me gusta tener las piezas iguales. Pero, ¿lo veis? es el resultado final. Yo creo que queda muy chulo, ¿no? Sí, María Jesús, espero esta tarde ponerme, porque la caja esta, el tamaño que estáis viendo aquí es el grande, que son, creo que son 26 centímetros de diámetro. y la tenemos también en 24 y en 22. Aquí tenéis con este papel y aquí con este papel. Y yo creo que con esto ya hemos terminado el directo de la integración con estufo. Si tenéis alguna duda me decís, me preguntáis. Y si no, ¿qué quieres? ¿Que explique la botella así rápidamente? Sí, que me la han pedido. Hola, bonita, es Anaki, que dice, hola, bonita y bonita, siempre dice bonita, bonita. He escuchado, Oscar, pero vamos bien de tiempo. Son las 4 y 5, sí. 4 y 5, perfecto. Venga, las botellas de... Mirad a ver qué os parece, chicas. Un día hacemos un directo, pero en vez de una horita de 24 horas. ¿Qué dices? Aquí pintando sin parar. Cogemos el escapade y hacemos pieza por pieza una detrás de otra. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Lo que pasa que tendré que encargarle a Gerardo un contenedor entero de pinturas, porque... si no, mi mujer las gasta, ¿no? Vamos a ver. Esta botella, súper fácil. ¿Qué hacemos? Abrirla y bebernos a lo primero. Lo primero, Oscar y Hausas han bebido unas cuantas botellas de ámbar, de cerveza, este verano, que hacía muchísimo calor. Y además, vamos, la cerveza es buenísima para todo, hasta para los ovarios. Yo no tengo, pero me la tomo igual. Pues por eso. Cogemos la botella, le quitamos todas las etiquetas, la lavamos, quitamos el olorcito a cerveza y todo lo necesario. Y con un trozo de esponja, ¿vale? Como es una superficie no porosa, es una superficie difícil que resbalaría la pintura, lo que hacemos es dar una imprimación más fuerte que el gesso, que en nuestro caso usamos el todoterreno de Amelie, que además es que... ¿Nas a beba? Ah. Lo tenemos en todos los tamaños y se vende de maravilla. Nos vale para metal, para cristal, para cualquier superficie. El gesso lo usamos para superficies porosas, como la madera. Eso es, eso es. Este es para superficies no porosas. Le damos esta imprimación porque además así nos evitamos que luego nos salte la pintura. Cogemos una esponja, abriríamos el bote y... Plim, 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 plim. Le daríamos a toda la botella, el todoterreno. Lo dejaríamos secar. Yo siempre aconsejo los secados naturales y que aunque parezca que esté seco, es mejor dejarlo tranquilamente pues a lo mejor un par de horas porque así agarra mucho más al soporte. Secador natural es que dejéis el tiempo normal, que no uséis secador. Secador natural que no uséis secador, ¿de acuerdo? Una vez que está seco el todoterreno, elegimos un papel de arroz que nos guste. En este caso hemos cogido uno que llevaba ventanitas y macetitas y aquí uno más navideño, con motivos navideños. Y lo que hacemos es rasgar el papel como hemos estado haciendo estos días con la mano y pegarlo. Elegimos los motivos que queremos, cogemos el papel, sobre todo terreno, apoyamos el motivo que queremos, posicionamos nuestro papel y damos por abajo cola de decopas y por arriba cola de decopas. Que quede bien impregnado del pegamento de decopas que nos va a servir además un poquito de barmiz. Una vez que tenemos todos los papeles pegados, ¿qué hacemos? integración. Muy bien. ¿Y cómo está hecha esta integración, Oscar? Con la esponja. Muy bien. Has ganado un premio. Con los tonos más o menos que lleva el papel. Cogemos tonos parecidos a los que lleva el papel y hacemos un esponjeado. Que yo creo que eso ya lo hemos explicado. Las integraciones con esponja. ¿Vale? Aunque tendrás que hacer alguna más porque sí que dicen algunas que tienen problemas para la integración. Bueno, pues no os preocupéis porque nos vamos a inflar a hacer integraciones con papel de arroz porque además es que los trabajos quedan súper bonitos. Yo creo que es una de las técnicas que tiene el resultado más espectacular porque es que si hacéis bien la integración da la sensación de que lo habéis pintado y que no es papel. ¿Vale? Bueno, y entonces al final de todo ¿qué es lo que se hace en la botella? Bueno, aquí esta lleva textura de nieve. Espera, déjame la quitar. Que como haremos también algún trabajito navideño no os preocupéis que la usaremos. Que está puesta con espátula. Esa textura es una textura como el estuco pero lleva grano. Lleva un grano medio. ¿Vale? Y entonces cuando seca parece y da la sensación de que sea nieve. De que esté nevado. ¿Y cómo acabaríamos la botella? Pues dándole yo le daría una buena mano de barniz de un barniz mate satinado barbillo. Nosotros tenemos además los de exterior que son barnices al agua que se limpian súper bien los pinceles y que ese barniz exterior tiene mucha dureza y os aguantaría perfecta la botella. ¿Vale? La lata es el mismo sistema es que es igual para superficies acordaros para superficies que no tengan poro o sea que sean superficies difíciles que resbalan el cristal el metal el plástico todas esas superficies no tienen poro son superficies que resbalan para que me entendáis. Entonces estas superficies son difíciles que usamos todo terreno ¿vale? imprimación todo terreno y acabado siempre con barniz para las superficies que son porosas como es la madera por ejemplo la cajita que hemos hecho hoy yo de imprimación he usado el gesso porque el gesso me es suficiente no me hace falta dar una imprimación tan consistente como el todo terreno. Me preguntan mis caroladas si es mejor barniz o cera para la caja. Yo la caja la acabaría con cera porque a mí me gusta mucho más el acabado que da que queda mucho más natural el acabado con cera para la madera pero desde luego para las botellas de cristal los vitales y todo esto yo os aconsejo que deis barniz o también podéis dar una mano de barniz y luego una mano de cera ¿vale? porque encima de la cera podéis poner el barniz al revés no, no lo podéis hacer no podéis dar cera y luego barniz porque el barniz no resbalaría pero si deis barniz y cera perfecto y yo creo que ya está ¿no? yo creo que ya no tenemos que decir nada más una foto portada vamos a recoger nos vamos a echar un cigarrito me voy a meter otro café que yo llevo cinco cafés y nos vamos a dar las clases y a ver si para un plazo más o menos decente hacemos lo que esta idea que me ha venido la cabeza hacer un 24 horas que me está mirando la house que por qué no la veis pero me está dando patadas por debajo de la mesa ya os digo yo que eso va a ser tenor y bueno y nada que muchas gracias por haber venido a la exposición por todos los comentarios que habéis hecho en Facebook y en Instagram del vídeo que nos encanta que nos pongáis comentarios nos encanta que nos compartáis ¿vale? porque así pues siempre nos puede ver más gente y que gracias por estar allí y nada nos vemos el próximo lunes que pensaré algo chulo ¿no vas a dar un adelanto de lo que vas a hacer? pues yo creo que no que no voy a darme un adelanto bueno tenemos un adelanto la fecha del monográfico la sabemos lo que no sabemos todavía es los trabajos pero la fecha del monográfico va a ser el sábado 22 de octubre el sábado 22 si es 22 eso es que estaremos todo el día haciendo piezas ya más un poquito más de nivel un poquito más de nivel un poquito más de nivel ¿vale? pero que se puede hacer todo el mundo entonces os informaremos cuando tengamos las piezas hechas con los precios y eso sería para hacer el taller todo el día del sábado conmigo ¿vale? una pieza por la mañana y otra por la tarde sí o si se pueden dos piezas por la mañana y una por la tarde perfecto así son tres piezas muy bien muy bien bueno que muchos besitos y que seáis felices y llevéis muy buena semana ¿y algún consejo más para todas estas mujeres? no que no tengan un marido tan hablador como tú que me cortan todo el rato como el último día les decíais que hicieron el amor digo pues eso siempre eso siempre hay que hacer mucho el amor la guerra no el amor hay que hacer siempre el amor adiós adiós sed buenas chao chao ¡Suscríbete al canal!